El peatonal ya no puede pasar libremente en las aceras, también la fluidez del vehículo que les da temor a que puedan atropellar a alguna persona, notificándoles a los inquilinos, porque si se puede dar cuenta, cada quien tiene su local y estando en el local sacan todas sus mercaderías, zapatos, bolsones, a las aceras y banquetas y la ley de tránsito es bien clara, que no se debe obstaculizar en la vía pública, no solo la ley de tránsito, también está el código penal, también está el código municipal, entonces les estamos dando a conocer a toda persona que tiene aquí sus comercios. Ya en tres días después, que podría ser aquí el viernes, lunes o martes, ya vendría el camión, ya no habría ninguna notificación, porque si bien se sabe, se han habido varias notificaciones y las personas desconocen de conocimiento o a veces por rebeldía, no quieren hacer caso y lo que más perjudica no es a las autoridades municipales, sino al mismo peatonal o a la ciudad de Mazatenango. Se molestan, dicen que no es posible, que las aceras les pertenecen, que las aceras son para sus mercaderías.